Los 6 mejores protectores de pala de pádel transparentes que debes conocer. Estoy muy contento con el protector para pala de pádel transparente pack de 2 unidades. La pala de pádel es una inversión importante, y este protector la mantiene en buenas condiciones durante el juego. Además, el acabado rugoso proporciona un buen agarre y protección adicional. Las pegatinas de pádel incluidas son un bono extra. La instalación fue fácil y no tuve problemas para ajustar el protector a mi pala. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier jugador de pádel que quiera proteger su pala. He comprado este protector para mi pala de pádel y estoy muy contento con la compra. Es transparente y apenas se nota que lo tengo puesto, pero me da tranquilidad saber que mi pala está protegida de golpes y rasguños. Además, la pegatina de pádel que viene incluida es una buena adición para personalizar mi pala. La superficie rugosa del protector también me da un mejor agarre, aumentando mi confianza en el juego. Sin duda recomiendo este producto a cualquier jugador de pádel que quiera proteger su pala. Me encanta jugar al pádel y quería encontrar una forma de proteger mi pala de rasguños y golpes. Esta cinta protectora para pala de pádel es perfecta. Es transparente y rugosa, con un diseño multigranulado que me da un agarre extra en la pala. La silicona es duradera y resistente, y se adhiere fácilmente a mi pala. Me siento más seguro sabiendo que mi pala está protegida, y la cinta no afecta el rendimiento de mi juego en absoluto. Definitivamente recomendaría este protector para cualquier jugador de pádel que quiera mantener su pala en perfectas condiciones. Recientemente compré el protector para mi pala de pádel ZRZ. La cinta de silicona rugosa proporciona una buena protección al borde de mi pala, y la funda adhesiva lo mantiene en su lugar. La transparencia del protector es ideal para mantener el diseño de mi pala visible. Además, este protector viene en diferentes colores para personalizar tu pala. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier jugador de pádel que busque proteger su pala de forma efectiva. Es un producto fácil de colocar y con un precio muy justo. Recientemente compré el pack 2 protectores para pala de pádel transparente rugoso y me han encantado. La cinta protectora para pala de pádel multigranulada es muy resistente, y cubre toda la superficie de mi pala. Además, el protector para pala de pádel de silicona transparente es muy fácil de colocar, y no afecta al agarre de mi pala. El acabado rugoso de la cinta protectora es perfecto para evitar resbalones y deslizamientos. Lo recomiendo a todos los jugadores de pádel. Me encanta el pádel y siempre estoy buscando nuevas formas para proteger mi pala de los golpes y arañazos. Recientemente descubrí el protector de pala transparente y estoy muy contento con la compra. Es fácil de instalar y se adapta perfectamente a mi pala de pádel, además, el hecho de venir en un pack de 2 unidades me asegura tener otro disponible si uno se desgasta. La bandera de España que tienen estos protectores también les da un toque especial a mis palas. Recomiendo este producto sin duda alguna. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.